¡Gloria! 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 I Dice I I No I I I I I de David Rey de Canaán el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en el Osecoín entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 cabros cerrados y había oprimido con fredad a los hijos de Israel 20 años, diga conmigo 20 años 20 años gobernaba en aquel tiempo una mujer Débora profetiza, mujer de Navidó y acostumbraba a sentarse bajo las paredes de Débora entre Rama y Betel en el monte de Farid y los hijos de Israel subían a ella juicio y ella envió a llamar a Barán hijo de Abinoam de Ceres de Cali y le dijo no te ha mandado que va Dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor y tomo contigo 10.000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Saúlón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Cabín con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos y Barán le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré y ella dijo iré contigo para no serás tuya la gloria de la jornada que emprendes porque en mano de mujer venderá a Jehová a Císara y levantándose de Mora fue con Barán a Ceres verso 18 y saliendo Jair a recibir a Císara le dijo ven señor mío ven a mí no tenga temor y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió como una manta y él le dijo te ruego que me détene un poco de agua pues tengo sed y ella dio un borde de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir y él le dijo estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara diciendo hay aquí alguno tú responderás que no pero Jair diga conmigo pero Jair en el deber tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por la sien y le clavó en la tierra pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió y así murió murió levanten sus manos al cielo y denle gracias al cielo por sus palabras padre de la voz gracias por tu santa palabra que dejaron el mazo camina al cielo Dios yo te pido que se esté hablando entre el pueblo de una manera especial algo yo sé que hay gente hambrienta gente que te ama yo te pido que esta palabra quieres sembrar en los corazones yo creo que a Dios en esta hermosa y preciosa tarde Dios mío para la iglesia feliz santo la iglesia feliz aleluya habrá alguien aquí que lo pueda dar un minutico a Dios alguien que pueda levantar su mano por favor en este día y decirle algo bonito a Dios en este momento un aplauso al señor comida un aplauso a su nombre agarra a su vecino y dígale van a predicar unos minutos con el tema dígale a sí mismo sacúdalo por favor y dígale van a predicar unos minutos con el tema digan todos amigos ¿quién? ¿quién? fue el que habló fue el que habló agarre agarre a dos vamos a saber con profesor agarre a dos y dígale ¿quién? ¿quién? fue el que habló sacúdale dígale ¿quién? ¿quién? fue el que habló amén denle otro aplauso con vida a Cristo un aplauso al señor amén Dios canse ¿quién es el tema de hoy? ¡quién es el tema de hoy! prestele muchísima atención que quiero ser preciso amén sin molestar su sensibilidad en este día pero quiero hablar a su vida de una madre especial de esta palabra que Dios cueste en mi corazón amén ¿quién fue el que habló? bien es interesante nosotros aleluya conectarnos con el propósito de Dios a través de su palabra porque podemos entender que todo lo que fue creado todo lo que fue hecho en la tierra fue el resultado de una palabra amén gloria a Dios en el principio dice que la tierra estaba desordenada y dice que estaba vacía y el espíritu de Dios se paseaba sobre la parte de las aguas y de repente Dios no necesitaba ningún recurso y Dios no necesitaba nada de la tierra para empezar a procrear porque la palabra gloria a Dios que él emitía traía su propia creación o su formación gloria a Dios y me lleva a entender esto que Dios no necesita gloria a Dios muchas cosas para comenzar a crear o para empezar o para empezar a hacer gloria a Dios quizá que hay gente o gloria a Dios que fue un tiempo atrás antes de Dios llamarlo y antes de Dios tenerlo aquí en estos caminos o gloria a Dios quizá eran personas que en el mundo no calificaban no hablamos la gloria de Dios quizá eran gente que en el mundo la gente pues no lo querían por mucha estima pero la mirada de Dios se enfocó en ti ¿verdad? la gloria de Dios y Dios comenzó a hacer algo diferente y quizá lo que el mundo decía que era una champeadora ya el Padre dijo esa es mi misionera abre la boca y grita gloria a Dios quizá lo que el mundo decía ese es un delincuente ya el cielo dijo ese es mi profeta abre la boca y levanta la mano para arriba y busca señal de vida con lo que hago por eso desde un principio el Dios van a entender que él no necesita muchas cosas para comenzar a proponer para comenzar a hacer gloria a Dios para siempre desde un principio ha visto guerra con la palabra que salió de la boca de Dios yo siento la gloria de Dios siempre que hay un principio el diablo le ha chocado la palabra que sale de la boca de Dios porque él entiende que los hombres mienten pero que Dios no miente que Dios no dijo de hombres para mentir ni dijo de hombres para arrepentirse abre la boca y grita gloria a Dios ahora hay un plato hay una batalla y es como el diablo sabe y conoce la gorra que no puede contar le da la diosa de la boca porque Dios no tiene donde encante entonces el diablo digo yo le voy a hacer guerra a aquella gente que el diablo le pongo sin una panduca en mi caiga levantame la mano que siento el ego aquí hay gente que está en la calle que está en la calle que el padre sembró una palabra de parte de Dios y el diablo dijo yo voy a hacer que esa palabra carga por el quiso pero hay gente que dice me habla lo que tú quieras yo no voy a la tele en el interior una cucha me habla me habla lo que tú quieras no pasa en el culo me habla lo que tú quieras no pasa en mi vida en esa actividad abre la boca y grita gloria que a Dios ¿quién fue que andó? hay gente aquí que no fue el político que ama a favor de ellos ahora yo siento gloria hay gente aquí que no fue el político que ama gloria que a favor de ellos fue Jehová hay un choque hay una batalla hay un choque de plata del mundo espiritual hay movimiento del mundo espiritual porque me dijo ese bien cojida ese mal de la boca y me dijo puta saca la patina cuidado cuidado que me pudo siento que mi amigo se ve una cuna que me va a salir de mi pasada la patina en mi pasada en mi pasada y gente delante de Dios. La vida me habla de unos jóvenes, o no me ha ido, que fueron a Babilonia, que los tomaron esclavos en el tiempo del exilio y también capturaron a un hombre llamado Daniel. La gente en aquel tiempo quizás no estaba diciendo, o no me ha ido, que esta gente todavía está adorando porque no se ha levantado un dedito. ¡Abre la boca! Cuando se levanten el dedito se van a doblar. Hay gente que el niño lo dijo, esa es la igénita, hasta que no llegue diciembre. Diciembre han pasado, en la calle a la calle, veintiuno han pasado y tú todavía sigues aquí, subiendo de volumen a la fidelidad de la mujer. ¡Se le preocupan de la mujer! ¡Se le da ya la tuya! Entre una cosa en aquel día el diablo y una cosa abre la boca y grita gloria a Dios y una cosa en aquel día de Dios. ¡Sala! Cuando el cielo vete en el mundo espiritual, el diablo está moviendo de uno de alto rango para tener a la profeta, para tener el misionero, gloria a Dios. También el Padre entra en movimiento a los ángeles de guerra. Abre la boca y grita, no es el candido. ¡Sala! Por eso hay gente que hoy yo le digo a hablar, tú no estás peleando solo en esta batalla. Dios depositó una semilla de vida en ti, una palabra profética. Hay una invención que el jefe hizo en ti y el Padre y el Padre cuida su invención para la boca. ¡Sala! ¡Sala! Por eso hay gente que antes de atacarlo a la serpiente de madrugada, ya el Padre le pedida, el Padre le dice hoy no hay cama, hoy hay silicio, hoy no se va a cocinar. Hay que apagar la boca, hay que voltear los carneros, porque hay gente que el Padre y que en ellos. Y el Padre no viene a quien vale. Hay gente que es una invención de Dios aquí. Ahora vamos a decir directo de la invención de Dios. ¡Ala, sacúdelo! ¡Ala, sacúdelo! ¡Ala, sacúdelo! Directo de la invención de Dios, atacar. A la que yo le extraño y a la que da miedo en medio del proceso, en medio de la dificultad, los percones. ¡Ojo a Dios! Dios, de Israel, judíos, evadíos, no se rindieron ante el estatus de la Bucanolosona. Tampoco Daniel se rindió ante el Edito de Darío. La Biblia dice que después que Daniel comió a Dios, conoció y supo que pusieron el Edito, dice que, aleluya, empezó como lo hacía Soler antes. ¡Ojo a Dios! O sea, ni antes del Edito, a Daniel doble no, a ni a su fidelidad, o no a Dios ni después que le pusieron el Edito tampoco. Porque los hombres guapos, las mujeres de guerra, no se rinden, no importando el volumen que el diablo le suba a la prueba, a la dificultad. Yo sé con quién yo estoy hablando aquí, pero estoy hablando con mujeres, estoy hablando con hombres que están aquí. Oye, que de aquí han pasado pruebas difíciles, otros se han quedado, otros se han rendido, pero tú sigues firme todavía, tú sigues de pie todavía, porque el Padre te mancó, el Padre me señaló, Shana, o gloria a Dios, ahora la Biblia dice, o gloria a Dios más adelante, cuando sigo contándome, o gloria a Dios con este contexto estómico, al avance del libro de jueces, o gloria a Dios libro de jueces, la palabra jueces, nació del corazón de Dios, revelado al nombre que ha dado dentro, este hombre me lo conoce como es ese, y le dice como es ese, es necesario que tu boca que es presente, que tu boca a jueces, personas que te ayuden a gobernar, porque el pueblo es demasiado numeroso, tu no vas a aguantar solo, la carne es demasiado fuerte, tu necesitas ayuda, toma jueces, antes de Moisés partir, o antes de Dios llevárselo, algo me sorprende, y es que Moisés dice una palabra, y le dice, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ustedes tienen que poner jueces, en cada provincia, en cada sector, ejemplo, en la capitana, en el lado de Pachupita, tenía que haber un juez, en Bonao, tenía que haber un juez, Aleluya, en San Cristóbal, tenía que haber un juez, en cada sector, cada ciudad, diferente, tenía que levantarse un juez, eso es un mandato, que Moisés está dando, ahora cuando Moisés muere, que ya el pueblo está allá, o no le dio la aquí, los jueces, ahora salió de estar sustituyendo un caldo de Moisés, y luego de sus sustitutos, los jueces, o no le dio, ahora ellos están, o no le dio, tomando un tiempo, 20, 15 años, ellos mueren, y Dios se había obligado, por la necesidad, de levantar otro juez, la detención, que viene a aplicar hoy, ahora, que pasada, en el capítulo 4, aquí no me habla, de un juez, que es varón, porque Dios siempre soñía, agarrar jueces, varones, hombres, pastores, siempre, pero al parecer, aquí los hombres, no estaban tomando el cargo, al parecer, aquí los hombres, estaban acobarrados, al parecer, aquí los hombres, estaban embatados, y como el reino de Dios, no se detiene, Dios siempre tiene, la cámara secreta, una arma secreta, que se llama la mujer, Lupa, Shana, abre la boca y grita, y Dios le ha cambiado, y de repente, Dios con que esta mujer, la llamada Débora, esta nombre, la de Débora, cuyo significado, significa vida, al parecer, la dulzura que tenía esta mujer, atraía la presencia de Dios, esta mujer, en la Biblia dice, que habitaba en el monte de Fran, esta mujer, en una huachiguacha, en una loguita, esta mujer, en una mujer de oración, en una mujer de comunión, en una mujer de reposar, debajo del palmar, llamado Débora, el pueblo de Israel, subía, a consultar, allá, que le abujero, un día, esa mujer, Aleluya, vio que el pueblo, subió a consultar, y ella pregunta, prestele atención a esto, y le dice, ¿dónde está Bará? O no le dio, mándenmelo a buscar, Bará sube, al parecer, cuando Bará sube, pastor, quizás sube, medio temblando, la mujer no la huachiguachi, la mujer está conecta con el cielo, la mujer tiene el oído en el cielo, y la boca en la tierra, el hombre parece, subió temblando, le digo, dígame, jefa, ¿qué es lo que hay? Gloria a Dios, y Débora le dice, ¿acaso ya que, oá, no te mandó aquí, a ir a la guerra, contra Cícero, él te va a entregar, la victoria, porque 10 mil hombres, que van a ir, porque Dios, te va a entregar la victoria, cuando Bará escucha esto, Bará, le dice, de la única manera, que yo voy a la guerra, es si tú me acompañas, es si tú vas conmigo, Gloria a Dios, cuando Débora escucha eso, Débora dice, ok, yo voy a ir contigo, pero con un trato, y es que, la victoria, Dios no se le va a entregar, a hombre, a mí, la victoria, Dios se la va a entregar, en mano de mujer, la palabra, Gloria a Dios, Cícero, Dios va a entregar, en mano de mujer, Bará, le da con la mano, y le dijo, está bien, trato hecho, la gente se fue a la guerra, cuando Cícero supo, que el pueblo de Israel, estaba en el campamento de guerra, Cícero agarró su 900 carros, errado, las naciones tenían, y no querían, aleluya, pelear con Cícero, porque Cícero tenía, 900 carros, cerrado, esa gente sabían, venían a la espada, esa gente sabían, pelear, el hombre está en batalla, ahora Débora le dice, estate tranquilo, muchachos, subí a la guerra, que Dios va, va delante de ti, abre la boca, y grita, Gloria a cabrón, hay gente que están aquí, que tienen guerra, casada, en el mundo espiritual, y Dios va en batalla, y Dios no quiere subir al pleito, y Dios va, que dice, yo voy delante de ti, todo el sol, anda aquí, y Dios va, hay gente que tiene que mochar a la cabeza, a esa serpiente, que te está persiguiendo, de la lugar, hay una mujer, que tiene que poner una madre, y decirle, hoy no se duerme, está mal lugar, porque voy a echar el pleito, y Dios, cuidado, y Dios va, adelante de mí, para la boca, y grita por la cabrón, el pleito que ya te va, agarró la delantera, y te dice, estoy contigo, donde voy a dejar solo, estoy contigo, el pleito lo coge y pa' mí, una botellita que le daño, el hombre cuando va a la guerra, si hay mucho que le para, hay un sangre herido, de repente, yo vengo entregando la victoria, si son atensos cabros, aleluya, esos cabros no penetraban, cantos de fuego, esos cabros no penetraban piedra, porque eran derrados, eran preparados para eso, pero Císara está viento, hombre a Dios, que el pueblo está perdiendo el pleito de él, y de repente Císara, apega de su carro, y sale corriendo, cuando Císara sale corriendo, Císara no se va, para un lugar cercano, Císara se fue, a un lugar muy distante, muy lejos, a la tienda de otra mujer, llamada Kael, cuando fue metida, el esposo de Cáel, era socio de Císara, era muy amigo de Císara, por ende también Cáel, era muy amiga de Císara, quizás yo se venga, sentado a comerse un pollo herniado, a beberse un jugo, yo no sé, o bueno Dios, pero quizás me han compartido, ahora cuando Císara, o bueno que alcanza a ver a Cáel, al parecer, a él le hace señas, y le dice, ven pa' acá, cuando ella llega, o bueno que a Dios, le agarra la mano, y le dice, ven, dale pa' mi tienda, pastor, cuando ella la vende pa' la tienda, o bueno que a Dios, y ahora le dice, yo tengo sed, dame un poquito de agua, de repente, la mujer buscó, un hombre, y sacó leche, y le dio leche, no le dio agua, la mujer lo está teniendo bien, la mujer lo está teniendo de maravilla, lo está mimando, hasta leche le está dando, el hombre lo arropa, el hombre lo esconde, cuando sigo estudiando esto, yo le digo, padre, esto está extraño, padre, esto está raro, porque al parecer, la palabra, de Débora, que está cayendo por el piso, la palabra de Débora, aquí, está cayendo por tierra, profeta, porque ella, porque en mano de mujeres, aleluya, Dios va a ir a entregar a Císara, ahora Císara se fue del campamento de Israel, Císara no está allá, Císara está demasiado lejos, alguien que me siga, por favor, vamos, gloria a Dios, ahora lo que me sorprende aquí, es que cuando yo le digo eso a Dios, eso está raro, el Espíritu Santo me dice, sigue leyendo, cuando sigo más para abajo, que veo que Cáez lo está teniendo de maravilla, de repente, el parecer Cáez se va a cortar, y se va para su cama, cuando Cáez se va para su cama, y de repente, la palabra que salió de Dios, por medio de la profeta Débora, alcanzó a él, la mujer hipnotizada, agarró una estaca, y agarró una luto, y se fue, y se la metió por la ciega Císara, y yo decía, padre, ¿qué fue tu traición? y Dios me dijo, no, fue traición, y lo que pasa es que cuando yo hablo, hasta el diablo tiene que aparecer, un hombre le pide, una máquina, una boca, un grito al pelear, y con la corriente que está aquí, no me lo digo, que hay manisa que ha corrido, hay manisa que se ha ido a fondo, hay manisa que va al parecer, y el diablo tiene solución, y yo digo, y yo hablo, que en mi mundo, que no hay ampumias, y mi palabra no va a caer por ti, mi palabra te va a alcanzar, donde quiera que me dé mal, builtzar, quedaría bien, no va a caer por ti, y yo yo digo, que se va bien, y yo quiero, no va a caer por ti, que la palabra de aquel corpizo en la que Dios dijo que Dios va a tener un destino y yo no miento, yo hablé y mi palabra no tiene límite hay una palabra que está trascendiendo hay una palabra que va a alcanzar a un grupo de gente aquí porque el mundo que todavía está firme que todavía sigue esperando al parecer el bará dijo bueno, en esta vuelta se equivocó Débora, no fue el que se equivocó lo que pasa es que no importando donde se venga la malicia del diablo el tiempo límite de ese proceso que le fecha alguien que me brinque a mí, por favor aquí alguien que me levante la mano, por favor aquí alguien que viola el lunes son sus predicadores que son sus moradores que son su misionera que son su guerrero una guerra del diablo que hace entender que es una basura que Dios te abandonó cuando enviamos de mi niña eso, ni de mi niña que usa, me diablo quien fue el que habló una, 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 una con los novios hay gente aquí que no fue un muñeco de espano que habló a favor de ellos hay gente aquí que no fue un muñeco de espano que habló a favor de ellos quien fue el que te llamó quien fue el que te sacó de ese mundo quien fue el que te sacó de ese lodo quien fue el que te dio nombre ay que tú sigues demasiado hijo, va tan poco que brindó a que de la boca está arriba ay que tú sigues una voz ay, 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 ay ay, 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 ay gente aquí que te ven y no recibe tu prueba no es más grande que el vivo que te llamó aleluya Jesús, aleluya aleluya Jesús porque si el no se va a quedar con tus pasos pero no con tu cara a ver a la como прямо láiltra como aleluya ah a ver que estamos idénticos para todos y que no como para un cumpleaños abre la boca del tout caraca tin no té así el al y 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 con todos los días pero yo me he regalado tanto a algo ¡Tanto, eh! ¡Yo va! ¡Tanto, eh! ¡Yo va! y si a las 3-100, el viejito se va a morir está loco, se le está llegando el juicio le damos perdón ni que te va a haber un mudo de Jehová lo que te esperan de un ruego de balón para morir ¡Tanto, eh! ¡Yo va! lo que ya no sabe es que ella, ese hombre, el fin de sal, que la había dicho ahí que no iba a morir antes de ver el hilo de Jehová. Pero el calor que no quiere decirme con eso, que hay gente que está acá aquí, que lo que lo mantiene vivo, que lo que lo mantiene de pie todavía fue la palabra que salió de la boca de Jehová. Hay gente que el diablo te está atacando para ir a tu gloria. Quizá compró un café y la crezca. Hay gente que el diablo, bebe, tengo un café. Abre la boca y grita por el barrio, porque quiso como a mí, pero lo que me prometió. Nada que haya pasado, yo vine a hablar con la gente que te da promesas. Si tú no tenés promesas, quédate de callao, pero si te da conmigo en la boca, tu gritas, lo voy a cambiar. ¡Vive! ¡Viva! ¡Viva! Al parecer entraba mucho carajito, profe. Calvito, rubio. Aprietito. ¡Viva! 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 Dice a ellos que todavía yo no digo lo que te han prometido. Dice a ellos que sigan visitando el templo. Dime a ellos que sigan siendo siente. Dice a ellos que sigan siendo siente. ¡Pirto a esto! ¡Papá en la muchuidad! ¡Ombra en la boca! Y grita de paz. ¡Suscríbete al canal! 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 y la vida que se abrió y y y hay gente que van a pelear ahora hay gente que se van a elevar a una dimensión fuerte ahora en el espíritu hay gente que se le vaya al español, estoy viendo gente que va aprendiendo de moda y lengua voy a escuchar a la gente en guerra aquí una copia que se va a elevar que se va a elevar y eso la que andaba dice se me sigue peleando sigue peleando que te voy a entregar a mi cuña para ver lo que es poder que nada más hay gente que quiera vivo que le está subiendo las cincillas que le está subiendo los rangos para ver lo que es poder que venga en campaña mandame besos a su nombre que venga a besos a su nombre voy a para el piso todo lo que ya se llama a la tarta bau ME que da bau c Gloria a Dios, dice el Señor, le cuento la autoridad en ti, muchacho, para que respetan tales de roguería, de hechicería. A mí tu momento que el diablo te quiere robar la fuerza, que hay que limitar a él, que hay que desconectar del propósito de Dios. Dice el Señor, eres llamado por mí, y lo que yo llamo, yo invierto. Hay una invención que no ha hecho favor tuyo, muchacho. Gracias por ver el video. pero como digo levanta tu mano al cielo padre que no se ve una luna muy fuerte aquí estamos dejando en esta campanita veo muchos jóvenes distraídos descontentados dice señor vuelve al malo centro vuelve al secreto vuelve donde tú recibes yo lo voy a adivinar a lugar cuarto estoy hablando en el espíritu veo que está desconectado de la fuente aquí dice señor te quiero estar desconectado no te dé el lujo de vivir una vida fría en la práctica tú sabes de dónde yo te saqué tú sabes lo que yo he hecho contigo tú sabes lo que yo he te he hablado gloria de Dios ponte donde el capitán te vea y reese ponte donde el capitán te vea porque lo que voy a hacer contigo tú todavía no lo has visto anda aquí más ponte donde el capitán te vea gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios te amo gracias gloria de Dios gloria de Dios y si el espíritu santo diga a ellos que hay gente aquí que le he demandado tres días en el cielo gloria de Dios y lo han dicho están corriendo diga a ellos que le estoy demandando que no quiero que duerma mucho de madurada diga a ellos que lo que yo hablé no sé mucho con ellas todavía sigue vigente no dije que esa palabra caiga por los pisos porque Dios apuesta a ti gloria 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 de Dios me apuesta a ti no no dejes de pleno en vergüenza ay la sana gloria de Dios me apuesta a ti Dios inventó en ti a quien quiera que tú vayas tienes que hacer un lío al diablo a quien quiera a quien quiera que sea un motoconcho a dar un lío al diablo ahí mismo yo me prometí para tú hacer un lío al diablo donde quiera que yo vaya pero yo he predicado con un dolor de cabeza explotándose y yo dije diablo si tú crees que yo tomas un lío voy a equivocarte hoy me vas a acudir conmario abre la boca y brítame hay gente aquí raga Dios que el diablo lo ha puesto en el mundo espiritual lo ha amenazado y ya ha dicho cállate no abre bien ese nombre hay alguien que tiene el cine como perro yo no puedo callar lo que he visto ni lo que he oído abre la boca y grita que me cambió hay gente que si se calla líderes son mudo y aquí mudo no somos abre la boca alguien tiene que ven así la gloria de Dios aleluya gloria padre gracias te amo Dios te amo Dios hay un liderazgo muy lindo te amo Dios yo no te conozco es la primera vez que te veo no hay serpiente del mundo espiritual que está demandando tu fe dice Señor no quiero que te me descuide de un poquito hay cosas que yo las colpo y las quito del medio tuyo porque te necesito más íntimo conmigo más secreto porque Dios los profetas no están en todos los cumpleaños no están en todas las paquetadas no es Dios tiene que ir aquí solo tranquilo esperando la directriz la dirección tiene que echar un pleito cuando el Espíritu se ha encontrado ahorita hay que echar pleito con el mundo espiritual que va adelante que está hablando contigo muchacho también así que te dice Dios el pleito hay que echarle que mocha cabeza en el mundo espiritual abre la boca y gritar de camino para la reducción a su nombre y gritar y yo quiero hablar con todos los pastores que pasen aquí a la iglesia por favor no se me vayan que vive y estos últimos tiempos los pastores están recibiendo ataque fuerte gente que porque creen que la gente son pastores que no reciben ataque y como sabía que ese muchacho era el pastor bien usted no lo diga ustedes amo Dios gracias señor la iglesia tiene sus manos sobre él se está peleando un pleito fuerte en esos días que el diablo está tirando a la cabeza con un arma, adiós pero que bueno que las cabezas ven tan sol que bueno que hay una que no está sol y es raro que están dispuestas a dejar el pellejo en el campamento de guerra para defender lo suyo hay pleitos que no son de nosotros pero si es lo de nosotros se va a dar polvorín abre una voz de Irita yo quiero que la iglesia entera levante sus manos en su ocasión dijo que el poder y virtud salió de él hay gente que tiene un poder y virtud y ellos sienten cuando sale de ellos así que yo quiero que en esta noche tú, oh gloria a Dios hagas un acto profítico de este día y por el espíritu yo te oh gloria a Dios te exhorto que fortalezca a la vida de esos guerreros en este día oh gloria a Dios porque la guerra es fuerte pero más fuerte es que está con nosotros abre la boca y grita gloria a Dios mientras en el campamento todo el mundo estaba viendo el gigante a David no lo veía como grande porque David entendía que el grande era el que tenía abre la boca y grita gloria a Dios que dependiendo las cosas como la ves en la óptica que tú tienes abre la boca y grita gloria a Dios sana y no importa que sea grande la guerra más grande el Dios de ellos abre la boca yo quiero que la iglesia abra su boca y extienda su mano por favor y vamos a orar padre en el nombre de Jesús yo te pido amigo mío de mi alma que tú vengas fortaleciendo estas atanayas estos guerreros que tú has llamado padre amado y que has posicionado padre yo te pido que tú mente la autoridad yo no veo a la iglesia clamando pero ¿qué pasa? ¡Sala! ¡Otra mi amigo! padre yo te pido que tú vengas Dios mío fortaleciendo las rodillas de estos sonidos para la mano de estos guerreros padre sigue fortaleciendo sigue rompiendo estructuras sigue rompiendo cadenas le dice el Señor hace falta todavía a llevar a la campanita y Dios va vendiendo todavía porque para eso te he llamado padre Dios mío dice el Señor viene crecimiento viene rompimiento te han perseguido te han buscado del mundo espiritual pero te han encontrado porque el Padre te ha escondido abre la boca cuidado madre pero ¿qué es lo que estoy hablando aquí? madre fortalece a tu hijo mío de una manera especial vístelo reverdístelo con la salvadura de tu santo espíritu mío para que él siga peleando para que él siga echando el pleito para la mano que ha determinado padre del nombre poderoso de Jesús que mira a tu hijo Dios mío madre gracias porque puedo bien Dios mío una nueva dimensión de guerra dimensión de autoridad de fuego gloria de Dios por ello amado arrepentir demonios y al torrado del mundo espiritual que necesito más en mi chiquita más buscando mi rostro yo soy el que te amo el que te direcciono el que te mío que la santidad en la casa es el mayor atributo paga la boca y grita no le acerrido a mi mamá dice que el querido con un labio desalocada la santidad pura y verdadera que Dios cuesta en tu corazón pelea con eso paga la boca y grita gloria de amor a su nombre gloria ponte su alma gloria 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 perdese a Dios hay alguien aquí que no es cristiano alguien aquí que no es cristiano presta me tus ojos lo que soy de aquí que no es lo que me hable ¿sabes? si hay alguien que no es cristiano no hay algo por delante pasen por por el camino ¿sabes? gloria 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 salvia y esas unidas se recuperan gloria gloria yo lo bendiga amén a su nombre gloria yo lo bendiga a los niños amén el Señor cubriendo guardando la mente amén amén a su nombre gloria aquí su hermano roga al Señor por mí ¿verdad? al Señor por mí esposa niña y 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